Si quieres saber cómo crear tu servidor de Left 4 Dead 2 para jugar con tus amigos y siempre esto online puedas instalar mapeados, tus propios mapeados, tus plugins y tus mods de manera muy sencilla en este vídeo te lo explico muy fácilmente, mejor dicho en una serie de vídeos y dicho esto, comenzamos ya Mirad, este es el servidor que yo tengo creado y está creado en menos de un minuto simplemente necesitas contratarlo a través de un hosting por ejemplo a través de la página de juanquerman.com que tenéis un 20% de descuento primero os cuento cómo funciona y si os interesa y a vosotros si queréis lo contratáis fijaros que sencillo que es, una vez contratado el hosting que ahora explicaré cómo se hace si te interesa es tan simple como coger y el servidor te vendrá así, parado esto que acabo de darle yo al pause, te vendrá así simplemente lo que tienes que hacerle es darle al play aquí, play, ya está ya tendrías tu servidor preparado y configurado para que estuviera online las 24 horas del día en cualquier momento aquí donde pones settings, podrías también cambiar algunos parámetros que es simplemente el mapeado, que esto lo dejaré para otros vídeos cómo instalar plugins, cómo cambiar los mapeados cómo poner por ejemplo el modo también versus para que sea por ejemplo humanos contra zombies va a ser una serie de vídeos pero el principal es este, que es tener tu servidor y puedas jugar en forma de cooperativo el modo historia si quieres eso, este vídeo te sirve, ya estaría es simplemente contratar el servidor listo, ¿vale? ya está, no hay más así que dicho esto, vamos a ello y si queréis saber cómo se instalan plugins, mods tus propios mapeados y todas estas historias entonces os recomiendo que en mi canal de YouTube del servidor de Juan Germán donde pone listas veréis una lista que se llama aquí en este caso de cómo crear un servidor de Left 4 Dead 2 entráis y ahí tendréis los diferentes vídeos de cómo instalar plugins, mods y estas historias dicho esto, ¿vale? vamos al meollo primeramente, contratar el servidor en la página de juankermán.com como digo, tenéis un descuentazo de un 20% tienes que rellenar donde pone aquí email nombre, marcas, he leído esto y enviar y te llegará tu correo electrónico pues un cupón de descuento o si lo prefieres donde pone Discord pulsando aquí aquí en este caso también tienes pues un cupón de descuento que lo verás en mi Discord que se llama cupón de descuento o también tienes aquí una guía en vídeo paso a paso para que sepas cómo se hace todo este proceso de contratación de un servidor pero yo de todas formas lo voy a explicar en este vídeo, ¿vale? simplemente bajas de acá abajo clicas donde pone Left 4 Dead 2 que es el que nos interesa clicamos la página está en inglés como veis pero si queréis botón derecho de ratón traducir al español y la página se traduce al español aunque yo lo voy a explicar en inglés porque así también si lo veis en inglés pues también ya sabéis cómo funciona aquí tenéis dos banderitas de tus que es alemán y en inglés que es inglés lo pones en inglés y lo voy a explicar así como lo estáis viendo, ¿vale? Left 4 Dead 2 ¿qué sitio elijo? localización pues tienes que elegir el sitio que te quede más cercano a ti donde pone pinche clicas y el número más pequeñito lo eliges a mí en mi caso me queda Alemania más cerca de España tú si vives en América Latina a lo mejor te pilla por Los Ángeles Ashburg Dallas no lo sé te pilleran un servidor a ti el número más pequeño lo eliges bajas hacia abajo del todo aquí eliges los slots en este caso por realidad general un servidor de Left 4 Dead no hace falta más de 10 slots a no ser que metas mods o plugins que te permitan jugar más jugadores pero en principio con 10 slots tendrás más que suficiente RAM si vas a meter mods o plugins te recomiendo meterle al menos un par de gigas de RAM si vas a meterle muchos mods o plugins meterle 4, 5, 6 depende de los mods que quieras meterle sobre todo depende de los mods si no vas a meterle mods lo dejas tal cual bajamos hacia abajo Gigabyte no hace falta que pongas nada aquí eliges contrato o prepago si eliges por ejemplo 7 días vas a pagar un 20% más no te descuentan un 20% vas a pagar un 20% más si eliges un mes pues te cobran lo que ves aquí abajo ahora lo veremos 5, 59 pero aquí viene el truco mi cupón de descuento si yo elijo por ejemplo un mes si tú por ejemplo eliges un mes te aplican el cupón de descuento el primer mes el 20% que decía pero si yo elijo 6 meses me aplican un 5% de descuento más además el 20% de descuento mío es decir me explico aquí costaría 31,88 menos el 20% de descuento 6 meses ojo cuidado que es bastante en cambio si elijo solo un mes lo que va a pasar entonces es que el segundo tercero cuarto quinto y sexto mes es decir no me van a aplicar el 20% de descuento al fin y al cabo es una estrategia de marketing de Zap Hosting que si contratas un mes te aplican el 20% de descuento en ese mes pero al segundo mes no en cambio si elijo 3 meses o 6 meses o un año lo que yo quiera entonces sí me aplican ese cupón de descuento ¿entendéis? es simplemente para que lo entendáis que me aplican el cupón de descuento a los 3 meses o los 6 meses siempre y cuando lo elija de golpe ya ¿vale? y aquí en este caso tienes que rellenar tu nombre tu email tu password y repetir el password básicamente ¿vale? tienes que loguearte ¿vale? en el caso de que no estés logueado y luego pagas con lo que tú quieras pagas por ejemplo con Paypal tarjeta de crédito con lo que quieras y aquí viene el truco y aquí viene el truco del cupón de descuento tú marcas aquí estas cositas y donde pone use butcher o usar cupón si lo tienes en español clicas y aquí pondrías el cupón de descuento que lo tienes justamente en mi página web que he comentado que es la página web de juankerman.com clicando rellenando el formulario ese que he comentado de email y nombre marcado le he leído esto y enviar o también en mi Discord pulsando aquí y aquí también si tenéis dudas de por cómo se contrata aquí también tenéis una guía en vídeo paso a paso de cómo se hace y ya estaría gente y en los siguientes vídeos que estarán en mi canal de YouTube de servidores juankerman veréis cómo instalar mods cómo instalar plugins cómo instalar mapeados en LED4D2 será una serie de vídeos para que vosotros tengáis y ya está de esta manera es simplemente para que tengáis el servidor y sepáis cómo se contrata el server así que dicho esto gente se llega hasta aquí un saludo y mil gracias por verme chao y